Hola 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 gente bonita de youtube como existen como 5 entran el día de hoy la tarde la noche de hoy no sabemos a que hora estas viendo el video verdad como tal hoy voy a traer este tutorial el cual es un digamos un clásico de los videos de tutoriales es un clásico y realmente porque lo vengo a hacer bueno porque aunque no lo crean aunque el canal tenga mas de 200 videos nunca había hecho yo este video para el canal realmente un clásico de los tutoriales de youtube entonces bueno vamos vale el tema es como clonar una aplicación una aplicación desde mi teléfono la aplicación mas común que se clona que la gente quiere tener doble es generalmente el whatsapp realmente yo no había hecho esta versión porque prácticamente pensaba que con tener simplemente digamos el whatsapp normal y el whatsapp business ya podría yo tener dos whatsapps si pero que pasa si quieres tener por ejemplo dos whatsapp business porque es lo que a mi me gusta el whatsapp business tiene mas funciones que el whatsapp normal entonces dije oye quiero tener dos whatsapp business entonces me puse a pensar y si cloné whatsapp business pero generalmente las personas no clonan whatsapp business sino que clonan whatsapp el whatsapp normal entonces esto lo vamos a hacer en el video pero sin antes bueno pedirte pedirte que te suscribas al canal que des like y que comentes que otro tutorial quieres una duda que tengas cual es tu duda cual es tu duda cuéntame tu mayor problema aquí lo resolvemos vale entonces vamos al tutorial y sin nada pues bueno vamos a darle recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este hola 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 gente bonita de youtube ya estamos aquí en el teléfono celular y para clonar una aplicación para tener esta aplicación varias veces en el teléfono bueno realmente nosotros nos tenemos que bajar o al menos buscar una aplicación que sirva para este propósito para clonar aplicaciones en lo personal a mí esta que me gustó demasiado esta que se llama clon app y es que realmente es una aplicación que realmente se me ha hecho muy genial tú la puedes bajar fácilmente en el play store si tú tienes los servicios de google play la puedes bajar fácilmente en el play store o si tú tienes un huawei lo puedes bajar acá en el apk pure vale este proceso pues no lo voy a hacer porque obviamente pues lo más seguro es que ya sepas hacer bajar una aplicación y todo eso así que vale nosotros entramos ya que lo tengamos instalado y todo el clon app bueno entramos y vamos a poner el ejemplo más clásico que es que la gente quiere clonar su whatsapp es el ejemplo clásico si ustedes ven yo aquí tengo ya clonadas cuatro aplicaciones lo que es messenger facebook whatsapp business y telegram pero vale que podemos clonar el whatsapp el whatsapp normal vean aquí está y vamos a agregar esa aplicación y vale nada más simplemente con hacer eso vamos que le di clic aquí en agregar aplicación y luego elegí whatsapp fue lo más sencillo del mundo y simplemente ya con ello me clonó whatsapp ya tus aplicaciones las puedes abrir desde aquí mismo entras aquí a la aplicación de clon app y aquí tus aplicaciones clonadas aquí es donde tú vas a entrar veas por ejemplo aquí abriendo la aplicación whatsapp y vean aquí ya tenemos el whatsapp clonado algo que yo quería dar como extra es que te permite cambiar el tema del color del whatsapp por ejemplo a dark, a normal, a black golden y se ve padre tiene otros modos pero ya son de pago pero por ejemplo este black golden te lo cambia y bueno aquí tiene un pequeño una pequeña publicidad que me salió pero vean aquí ya no es que siempre te salga la publicidad así que no tengas miedo en eso y vean se ve genial se ve genial black golden imagínate tener tu whatsapp de color dorado sería genial ¿no? bueno pues sin más mi gente bonita un tutorial súper rápido, súper sencillo pero aquí con este programa pues uff que clonar lo que quieras cualquier programa y simplemente con esta aplicación muy fácil, muy rápida, muy sencilla para utilizar sin más ya saben suscríbanse al canal denle like yo soy Mora Informa hasta el siguiente videito y adiós recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este